La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, adelantó que reforzará la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con más presupuesto para el 2025. Incluso dijo que dotará de más patrullas a la corporación. Vamos a dejar presupuestado para el 2025 otras 20 camionetas. La Secretaría de Seguridad Pública le vamos a dar un giro a lo que nunca han tenido. Se va a remodelar toda la Secretaría, se va a reforzar el C2, vamos avanzados para lo que será la justicia cívica. Dijo que también ya se trabaja para mejorar las prestaciones de seguridad social para los elementos policíacos, además de que se impulsará la carrera policial para mejorar su preparación. Ellos tienen un seguro facultativo y lo que se requiere es un seguro ordinario. Estamos haciendo los trámites, necesito la autorización de insinestar, ya hicimos el oficio, porque es un paso. Después se tiene que hacer un convenio con el gobierno del Estado y en función de eso poder entrar con esa modalidad. Porque también vamos a entrar a carrera policial, no se puede seguir dando los nombramientos a los amigos. Agregó que de las patrullas que se rentaron en la administración pasada, ya solo quedan 20 unidades mismas que están por regresar a la empresa que se le rentó. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.